Ya no existen, es algo que lastima mi ser Entiende, ya no encuentro que hacer Oh, oh, oh Eres mi mejor amigo, espero por Dios que me entiendas Porque estoy aquí, ya me di cuenta que ella se olvidó de ti Quiero que vuelva a buscarla, que deje mi orgullo y que le hable Pero te juro mi amigo, ya no sé ni qué hacer Es que su amor ya no existe Es algo que lastima mi ser Entiende, ya no encuentro que hacer Oh, oh, oh Ya no existe No pienses que podemos volver Ayer la vi con él sin querer Le grité, mal hablé y lloré Y esto es Pescadores Y los Energy Boys Más sin embargo yo la amo Le di en mi corazón sin medida Pero también soy humano Y te juro dolió Al saber que su amor ya no existe Y es algo que lastima mi ser Entiende, ya no encuentro que hacer Oh, oh, oh Ya no existe No pienses que podemos volver Ayer la vi con él sin querer Le grité, mal hablé y lloré Ya no existe Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Oh, 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 oh Me estáечь en mi corazón ¡Gate, mal hablé y lloré! Legrité, mal hablé